Es un trabajo que requiere valentía, independientemente del nivel de profesionalismo que tengas. Yo creo que es muy importante destacar ese valor para poder compartir con nosotros tus sentimientos y poder llegar a tocar esas fibras que muchos traen. Bueno, me uno a la felicitación de todos. La verdad, tu trabajo es muy profesional y nos presentas el proceso de duelo, que aquí vemos doble dificultad porque hablar o compartir el duelo de uno requiere mucha valentía. Y realmente en todo el trabajo que vas mostrando en el proceso, pues es mostrar realmente lo que es el duelo y en varios momentos, bueno, la importancia que tiene el expresar lo que sientes en ese trabajo y lo transmites excelentemente. Muchas felicidades. Muchas gracias.